Astro Boy Hot Toys es una figura un poco antigua de Hot Toys pero bueno, la verdad que es una de las que tampoco puede faltar en la colección sobre todo si te gusta este personaje y si no, pues creo que también el diseño de la caja viene con apertura frontal si podéis apreciar, ahí viene lo que es la historia de este personaje el diseño luego de la caja es bastante normal, es como si fuera un contenedor con algunos relieves, Astro Boy en relieve, como si fuera una caja donde contienen un robot al pequeño Astro Boy, es plano, mucho serigrafiado, instrucciones el frontal también es en relieve y ahora lo que compone la caja por dentro ya está el blister, un pequeño Astro Boy a ver que ahora nos dispondremos a abrir y a ver mejor bien Gracias.